esta piscina esta cara tiene cuatro cuartos dos baños el garaje doble muy bonita en un cuarto de acre casi dos mil y pico pies cuadrados casi cinco mil pies cuadrados de área principal aquí tenemos la sala comedor la cocina la sala auxiliar es que la piedra principal que tiene con salida la piscina que se pueda moda este es el baño principal de la tierra principal de la cocina que pueda dar amolado y amolar como usted la quiera con los muebles que en este momento usted lo está viendo ahí llámenos con mucho gusto lo atenderemos y ayudamos a comprar esta espectacular en casa esta casa están pidiendo muy barata 270 mil dólares por esta casa la parte de la piscina con todos los muebles con la piscina con la parte verde este es el closet este es el alonso y el desechador muy bonita y amén